Venga, vamos. Bueno, será sobre el 83 que estaría yo ahí, en el Valle de Brón. Sí, sí. En el que es la arriba, sí. Y bueno, esto de que los alumnos te reencuentren y quieran verte es una de las satisfacciones más grandes que tiene un profesor, sobre todo si le ha ido bien al alumno. Oye, ¿tú qué pensabas de mí en clase? ¿Cómo te caía como profesora? Cada profesor tenía sus pequeñas manías en las que todo el mundo se fijaba. Y bueno, me imagino que ahora no te lo voy a contar, pero... La enseñanza en el mundo de los institutos de los alumnos me gusta mucho. Lo que no me veo capaz ahora es de enfrentarme a una clase en estas condiciones. Lo he probado alguna vez y no. En cambio, en los viajes que hacemos, sí. Y los alumnos me tienen cariño. Es decir, que es una reacción física o emocional muy exagerada, pero me está pasando. Pensamos que todo el mundo va en contra nuestra. Y lo queremos de verdad, además. Si quiero hacer lo que de verdad quiero hacer, empezar a ponerme las pilas, porque luego no voy a estar a tiempo. Supongo que ahora mismo, si no hubiera venido a estudiar nada, estaría trabajando de lo que hubiera encontrado o ni eso. Y aunque hayas tenido muchas discusiones con profesores de dibujo y de cosas de estas, ahora me estoy dando cuenta que muchas cosas tenían razón. Bueno, vamos para casa, a comer. Sí. Vamos, yo... Y yo nada, pues a jugar a bolea y para variar toda la tarde. ¡Vale! Que sí, que a veces es divertido que una persona coja salte y diga algún comentario gracioso y al profesor le moleste. Pero en realidad lo pagamos todos. O sea, tiene mucho carácter. No sobrepasarlo, pero sí tenerlo cuando sabe tener. No sé, yo por ejemplo no podría serlo. Porque han de tener mucha paciencia. Han de estar dispuestos a dar mucho y a recibir poco a veces. Y yo creo que a veces son bastante héroes. Porque puede esperar de, por ejemplo, la gente que forma caos. Que a veces no, pero normalmente viven en barrios que ellos mismos ya son caos. Entonces tampoco le puedes pedir que aquí seas un santo. Hay momentos que cualquier joven se siente que no está apoyada por su familia. Es una cosa lógica. Pero en realidad siempre sabes que los que te quedan son ellos. Y además son los que le haces más daño. Con mentiras, con tonterías de estas, siempre la que los pagan son ellos. La idea esa de que realmente he cumplido 60 años y me podría jubilar. Y que la mayor parte de los compañeros o amigos me preguntan cuáles son los motivos por los que no me jubilo. Me sigue gratificando. Y seguramente podría dejar de trabajar. Porque mucha gente me dice que estoy trabajando prácticamente gratis. ¿Cuál es la regla de oro de la ética? La hemos metido en un recuadrito estupendo. ¿Libertad? ¿Sí? ¿Solo sí? Eso es el valor más importante que hemos intentado transmitir en clase de ética, ¿no? Cuando hablamos de libertad, ¡oh, os encanta! Pero sin embargo la palabra responsabilidad os sale urticaria, os pone los pelos de punta, ¿no? Soy más bien una persona vaga, que no hace mucho trabajo, pero cada vez intento esforzarme más. Yo, bueno, tipo vago que no hace hacer la cama, que nunca está en casa. Pero bueno, paso como puedo y voy haciendo. Pues no sé, yo la mayoría de veces ni siquiera me entiendo a mí misma. Pero lo que más me gustaría es pasar correctamente el camino de la vida. Ya está. ¿Qué pasa con el tema de los límites? ¿Qué tanta dificultad hay tanto por parte de los padres como de los profesores de imponeroslos? Sin embargo, por otra parte, ¿vosotros creéis que son necesarios los límites? Yo veo a veces amigos míos o gente que conozco, conocidos, que sus padres a lo mejor suspenden todas las asignaturas, le quedan a pruebas a la gimnasia y vale muy bien niño, toma 20 euros y vete a jugar con los amigos. Mis padres siempre me han educado bien en lo que es valores. Yo pienso que siempre, la primera educación siempre es en el hogar, porque para ir tú a algún sitio tienes que tener valores, tienes que respetar a las personas. Para mí es un privilegio, porque en mi país para que una persona estudie es muy difícil. Como que tenemos todo, pues, bueno, la mayoría de personas, pues cuando quieres algo, pues tu padre siempre te lo dan. Si lo tienes todo, pues no lo valoras tanto como si lo tienes que conseguir por tú mismo. Yo hace tres años que estoy aquí, pero cuando estaba en Ucrania, estudiaba hace tres años lo que ahora estudio aquí. Yo que vengo de Perú, allá la forma de estudio es muy diferente que acá. Por eso me chocó un poco al venir acá, como ver que hasta los propios alumnos insultan a los profesores. Que aquí hay menos respeto que en mi país, porque en mi país no, por ejemplo, no le dicen, no lo llaman al profesor o de profe o así. Pues la escuela es un privilegio, porque hay muchos niños que no pueden estudiar y de verdad quisieran estudiar y a veces nosotros no nos damos cuenta de ello y no lo aprovechamos. Pues yo creo que los adolescentes hoy en día hacemos lo que nos da la gana. Que aunque tus padres te digan algo, pues tú haces lo que quieres, te dicen a las nueve en casa y estás a las diez. No sé, yo lo digo por experiencia, porque no hago caso nunca a mi madre y siempre me echa bronca, pero yo me lo salto toda la torera. Que te ponen un parte, pues bueno, da igual, ¿sabes? Que no nos importa ya, pasamos de todo un poco. La mayoría pasa, la mayoría pasa. No, es que es verdad, que el Danilo y todos estos pasan de todo, ¿no? Siempre con la prevencia y todo, la verdad es que... Cállate. No, pues te callas tú primero, ¿eh? Bueno. Hay padres que desde pequeños educan mucho a sus hijos y parecen muy santos y después cuando vienen al instituto de santos no tienen nada. Pero yo creo que todavía somos jóvenes y ahora estamos en la edad de experimentar todo y si hay algo que esté mal ya nos daremos cuenta. No me gusta que me embalden ni que me griten ni nada. Que me digan las cosas normales, bueno, con tono bajo y yo las hago. Algunos padres se quedarían bastante sorprendidos de ver cómo son sus hijos en las clases. Bueno, hay padres que ni siquiera se dignan a venir al colegio a hablar de su hijo porque ya no tienen ganas. Lo dan por imposible. Vale, ahora, juegues a la lista. Mirad, las notas firmadas y las faltas firmadas. ¿Te han dicho algo de las faltas o no le han dicho nada? Hombre, nos tratan como niños porque nos comportamos como niños. Los alumnos quieren como que dejar en ridículo al profesor, pero no pueden. Si el profesor es una persona que es más manipulable, más débil, entonces claro, los alumnos hacen lo que quieren con él. En una clase, por ejemplo, de 30 alumnos, al menos 5 están marginados. De este instituto puedo decir que me gusta más que el colegio donde me pasó el caso de acoso porque en aquel colegio no había mucha diferencia racial. Después me cambié a un colegio que más no y en aquel colegio pues empezaron los problemas. Supongo que la gente allí no estaba acostumbrada a ver gente diferente, entre comillas, y a la gente no le gustó. Primero un grupo de dentro del colegio empezó a presionarme, a insultarme, y después esta gente de dentro del colegio tenía amigos fuera del colegio, que entonces ya no solo era presión en clase, eran insultos por el camino. A veces incluso llegaron a empujarme, a extorsionarme, hasta que realmente hicieron algo pasar unos meses. Yo estuve prácticamente todo lo que es segundo de eso encerrada en casa sin poder salir. Por ejemplo, en mi caso yo creo que fue bastante cruel. El no poder salir de casa, ya no eres la misma persona, te cierras a todo el mundo y contestas por demente, de mala manera, porque afecta. Pues se que se burlaron de mí, se rieron de mí, de cosas que llevaba o que hacía. Me bajó mucho la autoestima, me sentía como una mierda. Después con el tiempo pues empecé a pasar de la gente. Iba sola, pero al menos ya no me dejaba que me afectara. Llevo un momento pues que dije, mira, si la gente no me aprecia, pues mira, prefiero ir sola que mal acompañada. Hasta que al final pues cambié de colegio y entonces todo iba diferente. Yo de pequeño pues era bastante más gordito que los demás. Y entonces me insultaban en clase. ¡Gracias!